La corrupción en Ancash es una maldición, acá es una maldición. Creo que todos los que han llegado hasta ahora al gobierno, ya sea local, ya sea regional, solamente se han aprovechado nomás del pueblo. Son gente ignorante, inculta, no solidaria, no son humanos. Richard, pero el gobernador no es un inculto, es un profesional, es un ingeniero. Sí, pero hay ingenieros que son incultos, solamente el cartón no te hace culto. La cultura es la formación, cómo está formada en valores. Lo otro es académico, tú puedes sacar tu título, pero si no tienes una formación en valores, en valores de honestidad, de solidaridad, de honradez, yo creo que eso no te enseña en la universidad, te enseña en la calle. Con el tiempo se ha podido verificar que el gobernador regional ha estado muy comprometido con la gestión de Álvarez. Quizás esas no serán las raíces, no será el resultado. No, por eso lo que pasa es que hay una organización política que linda con lo mafioso, que se ha venido instalando en Ancash y no nos hemos dado cuenta de los ancashinos. Entonces esto sigue la cadena, la cadena. La gente que ha trabajado con los corruptos igual se han reinstalado y se han vuelto como topos y han entrado y nos han convencido. Es lo que pasa ahorita en Guaraz. No tenemos a la gente idónea y eso es en Ancash. Y como siempre, seguimos en las portadas, en panorama. En cuarto poder siempre sale Ancash como que está despilfarrando el... ¿Y en la municipalidad de Guaraz no nos quedamos atrás? Sí, lo que pasa, como tú sabes, Woody, yo he sido una persona que ha salido de las primeras protestas en contra de Álvarez, en contra de los fiscales corruptos, pero la gente te apoya unos días de ahí, ya no te apoya, entonces te quedas solito en la calle con 10 pelagotos con tu protesta y todos te dicen, eh, buena richa, seguro quieres ser candidato, dicen. La gente no entiende que la ciudadanía no es solamente con proyección a ser candidato, que es con todo el derecho si alguien lo quiere hacer. Primero hay que iniciar con la emoción social para poder salir a que la gente entienda que hay que saber reclamar, hay que saber protestar. No interesa el último el fin. Lo importante es que haya los resultados de que protestando, por ejemplo, salgan esos fiscales corruptos, protestando, se voten a las autoridades, protestando, recibes tu bono. Si no protestas, pues, en Ángeles, en Guaraz ya nadie protesta ya.